trefístico porque especial interesante que hoy estamos de estreno así que espero mucho su apoyo con esos like con esa suscripción tanto en twitch tanto en youtube en twitter facebook instagram msn y todo lo demás señor hasta en mes buenas noches buenas noches gracias gracias a todos los que nos están sintonizando a lo que poco a poco se irán sumando a través de los minutos en este podcast de estreno como bien lo dijiste interesante hablando sobre los panameños la actuación de los panameños en el extranjero semana tras semana bueno vamos a hablar los últimos días que ocurrió que aconteció con esos futbolistas que nos representan que representan a la bandera jugando fuera de fronteras cosas claro toda la semana generalmente los martes atención los martes vamos a estar aquí y a criterio de nosotros los mequetrefe repito si no le quedó claro a criterio de nosotros los mequetrefe vamos a escoger los cinco mejores futbolistas que mejor lo hicieron en el extranjero ese criterio de quien ganan el de nosotros los mequetrefe claro usted si no está de acuerdo con nosotros está bien eso no es malo eso es bueno eso es libre usted lo puede poner aquí en los comentarios tanto en twitch como en youtube lo pone ahí dice estos son mis cinco estos son mis cinco estos son mis cinco de la semana probablemente vamos a comentar de otros futbolistas que no estén en los cinco porque también es un poco de que conocer la actualidad del fútbol mundial y al final del podcast seguramente nos vamos a quedar hablando pero eso es exclusivo para twitch aclaro exclusivo para twitch nos quedaríamos un poco más aquí hablando un poco sobre los futbolistas panameños así que desde hoy empieza este podcast que se va a llamar futbolistas panameños futbolistas panameños el poca se llama futbolista panameño es que no te veo alrededor del mundo entonces vamos a saludar primero a la gente gracias a los que están acá en vivo en twitch a gente que no ven youtube amamos youtube pero en vivo lo hacemos en twitch así que a la gente en youtube nada más que llega a la parte un poco recortada a lo de twitch es lo que podemos saludar y gabriel y 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 que va a tener cada posición del del top 5 que va a escoger no va a salir que número 1 un tributo claro cada posición va a tener un tributo así que bueno la gente puede poniendo sus 5 mejores jugadores de esta semana oye saludamos la comunidad que trae que sabe mucho y sigue mucho a los juguetes panameños que eso es fácil aquí todos saben quien goleó quien jugó 90 minutos quien participó quien dio asistencias aquí la gente está clara así que por eso no hay problema en poner esos cinco jugadores fácil claro saludamos a mis rutin feliz de verlo y escucharlo gracias y ya digo gracias gracias mis digo mis ha soltado su top 5 para él muy bien y 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 El top 5 en penales anotado, anotó 7. El top 10 en tiro al poste, puso 3 tiros al poste el señor Cecilio Waterman. Así que para nosotros, él se lleva el premio, diga señor, diga, diga. El premio Ricardo Patón Phillips. Así que bueno, se lleva el premio, nosotros le damos el aplauso correspondiente y es nuestro primero en este top 5. Top 5 de futbolista panameño. Me interesa saber qué dicen nuestros amigos Mequetrefe de este primer puesto. Bueno, este sería el quinto. Me interesa mucho saber qué opina la gente acá. A ver, dice, Waterman mejor en goleo, medio Bárcena y Rodríguez, defensa, Murillo, portero, Calderón. No te estoy entendiendo, Gabriel. Dígame qué le pareció Waterman para ir entonces a la segunda posición. Segunda posición, yo me estoy enredando. Sería la cuarta posición. El segundo jugador que sería la cuarta posición. La cuarta posición es un homenaje a quien, señor Anel Balletero Coguese. Sería el homenaje para Blas Antonio Miguel Pérez. El super ratón, gran delantero de la selección nacional, récord de goles en la misma y bueno, uno de los mejores que hemos tenido en la historia de este país. Y fue uno lo artífice en lograr esa anhelada clasificación al Mundial con gol fantasma, con gol apretando todos los botones del control de PlayStation con los goles que usted le da la gana. Pero este hombre fue uno de los principales de esa clasificación al Mundial de Rusia por 2018. Muy bien. Merecido homenaje. Fue esta posición, se la llevó esta semana, posición número 4, el jugador. Fidelinho, Fidel Escobar. Fidel Escobar. Hombre que juega en el Alcorcón. Correcto, correcto, jugador que tuvo una excelente participación el día de ayer jugando contra el Real Zaragoza ganando el equipo con un gol por cero, él hubo los 90 minutos y su equipo está peleando para no descender. Ahí van con 26 puntos, ocupan la posición 19 y bueno, Fidel hubo los 90 minutos jugando en línea de 3 por derecha, como central por derecha y lo hizo muy bien contra un gran equipo como lo es el Zaragoza, un equipo que ya todos sabemos aquí que ha pasado por primera división, que se ha mantenido muchas temporadas en primera división. Bueno, ahora está en segunda y le tocó esta vez en esta ocasión a Fidel Escobar. Recordemos que hace un par de semanas atrás venía con una dolencia y venía agarrando ritmo de competencia y le tocó entonces jugar titular y lo hizo de gran, el informe que manejamos que lo hizo de gran manera y con mucha personalidad, personalidad, sobre todo en un cambio de chip que hizo el técnico ahí y refirió a línea con jugarse, la rifársela de la mano de Dios con una línea de 3 y le resultó. También recordemos que Fidel Escobar en otro partido ha jugado como volante 5, ha jugado como central, pero ahora le tocó jugar central por derecha en línea de 3. O sea, con las posiciones que lo ha puesto ha resultado. La demora era que le dieran la confianza, que le dieran los minutos para que él pudiese demostrar que tiene categoría para estar en este fútbol español. Y datos, datos de ese partido del comandante Fidel Escobar, que es importante, como dice, que esté sumando minutos y confianza, eso es una gran noticia para el fútbol panameño. De lo que te puedo decir de Fidel Escobar es lo siguiente, lo que te puedo decir es lo siguiente. Fidel Escobar jugó 95 minutos, 41 pases, completado de 50, 14 balones recuperados, ok, 5 despejes y nuevas intercepciones. Partidazo en palabra simple de Fidel Escobar y por eso Fidel Escobar del Alcorcón, Alcorcón es nuestro cuarto mejor jugador panameño de la semana. Recuerden que van a ser 5, ya pusimos en la posición número 5 al amigo Waterman, que por cierto aquí hay un comentario de Waterman que me gustaría replicarlo, ¿no? Porque acá la gente en Twitch comenta, comenta en Twitch. Dice The Gummies, Chris Gum, en YouTube hay un programa de Claudio Borghi y los chilenos se preguntan por qué no juega con Panamá para nacionalizarlo. Chilenos, tranquilos, chilenos, tranquilos, no se me vuelvan locos. Claudio Borghi, gran técnico Claudio Borghi. Tranquilo, que Tomasín va a contar con Waterman, debe contar con Waterman. Necesitamos jugadores de esa característica, pero no estaba en ese momento. Fidel Escobar entonces se llevó a esa posición número 4. Ahí poco a poco ustedes pueden escribirnos, escríbanos abajo para ustedes quiénes fueron los 5 jugadores, mejores jugadores de la selección, perdón, del país de Panamá esta semana. Al criterio de nosotros estamos poniendo los 5, usted puede poner el suyo. José Vázquez, si usted quiere poner a Miguel Camargo en la posición 4, lo puede poner. Usted no sabe si Miguel Camargo está en la 3, la 2, la 1, usted no lo sabe. Ese señor José Vázquez, tranquilo, ojalá lo cool, tranquilo mi friend. Vamos a la posición número 3. A la posición número 3, que es otro homenaje. Otro homenaje, ya pasaba Patón, Blas Pérez. Y en la posición número 3, el homenaje es para, atención, el mío personal, Luis Carlos Tejada Hansel, lo más grande. Digan lo que digan, lo mejor que ha dado este país, lo mejor que ha visto en este país, ese señor. Yo lo baño, tú te digan lo que quieran, yo lo baño. No, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso, es lo mejor que ha dado este país como futbolista. Y Carlos te ha dado a Hansel. Tranquilo, tranquilo. Gran homenaje, tenía que estar aquí, ya. Gracias. Podemos seguir, por favor. Y la posición número 3, la posición Luis el Matador Tejada, se la lleva, atención. El Flajito. El Viri Viri, el Firifiri. El Firifiri, Román Torres, el Pochote, el Pochotón. Ay, estos chicos son una ponchera. Román Torres del Poderoso, del Grande, del Gran Cartaginés. Del Gran Cartaginés. Equipo que tiene mucho que demostrar. Consiguió gol. Gol que le da vida, aire al Cartaginés, que no va muy bien la cosa. Contra el líder de la Liga de Costa Rica. Eso hay que decirlo. Gol de cabeza. Hizo dos tiros. Ganó de seis, de siete duelos aéreos. Tuvo 8 recuperaciones. E hizo tres despejes. Román Torres se tiró un partidazo contra un gran rival como es la Liga. ¿Cómo es la Liga Deportiva La Huelense? Correcto. LDA, Liga Deportiva La Huelense. Que son primeros. Por eso que nosotros consideramos terceros en el top 5 a Román Torres. ¿Qué auto opina del fracito Román Torres? Oye, y Román Torres que no estaba siendo marcado por cualquier persona. Por ahí vi la imagen y era el Gendarguasto. Un jugador que a Román le diga como por el pecho. Un verdero gigante. En la posición de la Saga Central de la Liga de la Liga de la Valencia. Román Torres, wow. Muy bien, muy bien. Muy bien Román Torres. Bueno, que creo que la imagen no correspondía ni siquiera al partido ahora que lo recuerdo. Pero sí, fue un gran gol. Un gran gol anotado por Román Torres del corne de especialidad de él. De cabeza. Con la fortaleza que lo caracteriza con jugada aérea. Y muy bien por él. El minuto 89 cuando ya prácticamente la Liga tenía el partido en el bolsillo. Amar faltaba subir el zíper y cerrarse ese bolsillo y que se acabara el partido. En ese minuto 89 Román Torres, como ya lo sabe hacer, como ya está acostumbrado en los últimos minutos los partidos. Vuelvo a anotar un gol importante para el equipo donde está. A pintarse de héroe. A pintarse de héroe. Y después en la conferencia de prensa fue a demostrar que... Atención a él. Que la masa tiene muy poco. Aguántame, aguántame ese tema ahí porque ese es un tema aparte del hombre en la posición número 3. Entonces yo sí quería como hablar del partido, separarlo. Y después vamos con el tema. Mientras, vamos a ver qué opina la gente en Twitch. Ustedes saben, si no nos siguen en Twitch, síganos en Twitch que tenemos Twitch. Y la gente en YouTube, la gente de YouTube, síganos en YouTube que tenemos YouTube. Instagram, Mequetrefe, perdón, Mequetrefe del Deporte. Y Twitter, hablamos inglés. Twitter, Mequetrefe Sport. Recomiendo mucho que sigan en Twitter. No se van a arrepentir. Si se arrepienten, yo les pago lo que les costó suscribirse en Twitter. Dice, Frank nos dice, el tema Waterman y otro delantero que en uno o dos juegos con Panamá la gente y algunos técnicos quieren que goleen, pero ellos necesitan minutos y confianza. Como en todo, como en todo. O sea, tiene que adaptarse al nuevo proceso. Pero obviamente la calidad él la demuestra, ¿no? Y obviamente, prácticamente vivimos 10 años con un monopolio en la delantera, por decirlo de una forma, donde los que querían ir a jugar tenían que demostrar fuertemente que tenían el bagaje para superar jugadores como Blas Pérez y Tejada. Y obviamente, Waterman, a competir por esos caballos no era tan fácil. Y otros caballos más delanteros. Pero creo que ahora, en esta nueva era también de la selección, creo que él puede tener oportunidades. Gabriel Río dice, Anel, yo te ayudo a bañarlo, brinque y salte con esa chilena en México. Yo estaba en el estadio. Oh, sí. Oh, sí. Sí, señor. Dice, Rodríguez anotó con el lugo. Yo creo que venía de una lesión. Sí. Correcto. Y de él vamos a hablar también más adelante. José Vázquez, la Román Especial. Claro. La Román Especial, correcto. Esa Román Especial nos llevó al Mundial. Sí, sí. La Román Especial nos llevó al Mundial. La Román Especial en esta ocasión fue el 89. Claro. Bueno, José Vázquez dice que para él sus cinco son Joel, Fumita, Rodríguez, Román, Camargo y Fidel. Hasta ahora has pegado a Fidel, pero pusiste a Fidel de primero. O ese no es el orden, José Vázquez. Aclara, no eso. Pero ya has pegado hasta a Fidel y a Román. Lleva a dos. No sabemos si van a estar los demás. Así que bueno, tema aparte, señora Nel Balletero, de mi capitán, de mi capitán, de la cual yo estoy bien agradecido. Lo tienen caliente en Costa Rica diciendo que él está gordo. Él es un gordo. Es como el argentino. Fabiani. Como Fabiani. Le han dicho gordo a Román Torres. Sí, sí, de verdad, José, y no, no, no. Al final, el periodista no había terminado ni hacer la pregunta cuando ya Román Torres se la estaba respondiendo al ponerse de pie y levantarse la camiseta que tenía puesta. Demostrando así de que él gordo no está. Esa es su contextura física y la ha tenido desde que era un adolescente. Entonces, obviamente, a través de los años ha evolucionado esa masa muscular y no pareciera un jugador de fútbol. No pareciera, a simple vista, no pareciera que, primero, que tuviese las condiciones físicas. Segundo, no pareciera que tuviera la velocidad que tiene y la agilidad para jugar al fútbol. La agilidad para salir jugando con balón a ras de piso, cosa que tiene Román Torres, que ya lo demostró durante tantos años. Pero nosotros, los panameños, conocemos qué tiene y qué da en una cancha de fútbol Román Torres. Obviamente, los ticos nada más lo han tenido de rival. Y ahora sí lo están viendo jugar. Y, bueno, había muchas especulaciones sobre su condición física. Y, bueno, él le responde como debe ser, ¿no?, levantándose la camiseta y, bueno, a pesar de la contextura fornida que tiene el señor, Román Torres demuestra que es a base de músculo y fibra. No sé por qué me escriben de que si Hazard puede hacer lo mismo. Pero ese no es el tema. Estamos hablando de jugulita de pañuelos. No, yo creo que Hazard en este momento no puede hacerse loco, la verdad. Ahora bien, muy bien por Román Torres. Ahora, no es la primera vez que ocurre. O sea, en otros países también ha ocurrido lo mismo con Román Torres. No, y en el Mundial lo hizo. Lo tiene de carnaval eso, de enseñar camiseta y de enseñar abdomen. Román Torres, ustedes saben lo que yo siento por Román Torres. Ustedes lo saben, lo he dicho. Ya está aquí, ya lo he dicho. No tengo que repetírselo. Pero... Yo sí creo que él no está gordo, pero sí creo que no tiene el físico para el deporte que juega. ¿Qué es otra cosa? Gordo no está. Pero sí, obviamente, o tiene mucho músculo. Que eso no es bueno en un deporte como el fútbol. Si fuera para el fútbol americano, tal vez. Pero para el fútbol, yo creo que sí tiene que hacer un trabajo específico para lo que es el cuerpo para un futbolista. Son dos cosas diferentes. Yo quisiera tener el cuerpo de Román. Hermoso me vería. Pero yo no soy futbolista, por eso que yo puedo. Pero sí, yo creo que Román ha estado, no sé si la palabra, más angosto, por decirlo de una forma. Y creo que sí tiene mucho músculo. Y obviamente cuando tú le ves el uniforme, parece que está pasado de peso. Y evidentemente sí tienes que bajar de peso. No por gordo, sino porque sí hay un cuerpo ideal de futbolista para eso. Pero aún así como esté lleno de músculo y de fuerza, está para ser capitán de la selección. Pero de ese tema no vamos a hablar el día de hoy, muchachos. Fran dice, todavía veo que en YouTube los juegos de Román con Panamá y con su club con Millonarios. Golazo. Oh, sí. Ahí la gente puede ir comentándole qué le ha parecido este recuento de lo que nosotros consideramos los cinco mejores futbolistas panameños de la semana. De la semana. Ustedes me pueden hablar de jugadores de hace dos semanas. De hace un día no estábamos incluyendo, estamos hablando de la semana. Usted puede hacer su top cinco. Puede ser que no esté de acuerdo con nosotros. Por lo que estoy leyendo no vamos a estar de acuerdo porque nos quedan dos jugadores. Lo que es la posición dos y la uno. ¿Quiénes serán? No lo sé. Ok. Efraín recuerda de que bueno, levantando títulos con dos clubes en Colombia. Dos veces con el Seattle y nos llevó al Mundial. Sí, Román Torres es un ganador. Sí, sí. Él tiene un currículum de ganador impresionante, indiscutible, compadre. Ahora falta nada más que levante con el cartaginés. ¿Podrá levantar con el cartaginés? Bueno, primero lo que tiene que hacer es ir saliendo de la zona del descenso, brother. Partiendo de ahí, entonces vemos lo demás. Gabriel Río dice, bien, bien, por ahora, bien. Qué bueno que Román está agarrando ritmo, sí, de ustedes. Yo siempre confío en Román. Bueno, vamos para la posición número dos. No sé quién está en la posición número dos. Estamos ready. Así que la posición número dos, con su homenaje respectivo. ¿A quién, señor Anel Ballesteros? Al señor Rommel Fernández Gutiérrez, el Panzer, el primer ganador del trofeo F. Gran representante de nuestro fútbol, de nuestra bandera en el país de España. Gran gran futbolista. Qué bueno, lastimosamente su carrera no pudo culminar, por lo que ya todos sabemos, ese fatídico accidente. Pero, wow, Román Fernández, no hay mucho que decir porque ya todos estamos. Todo el que es panameño sabe, o debes por lo menos saber, quién es Román Fernández y lo que representó en los años 90 y finales de los 80 en Europa. El señor Román Fernández, por site. Claro. Así que este homenaje de la posición número dos, Román. Institutor. Institutor, Román Fernández. Cuidado, cuidado. Importante eso, eso es importante. La posición. Chorrillero, chorrillero. También es importante. Cuidado, cuidado. La posición número dos, y que puede sorprender un poquito a la audiencia, es. No creo. Para Andrés Andrade, jugador de las links de la Bundesliga austriaca, que esta semana su equipo ganó dos goles por uno. Él jugó los 90 minutos de gran forma. 94, ¿no hace exacto? Sí, claro. Los 90 minutos reglamentarios, más cuatro de reposición. Sí, lo hubo de gran forma, a gran, gran, gran nivel. Le ganaron a Admira, el partido correspondiente a la fecha número 18. Como les dije, jugó los 90 minutos, y fue el que dio la asistencia en el primer gol de su equipo. Calaponte representó el triunfo. Fue amonetado con tarjeta amarilla al minuto 61. Y se lució, de verdad, el panameño cada vez sigue sorprendiendo. Ya ha ganado jugador del mes en esta liga. Este peladito sigue haciendo bien las cosas y sigue llamando la atención de muchas, muchas personas a nivel mundial. Acuérdense que todos ellos son vistos y sus representantes, los representantes de jugadores se siguen moviendo. Y quién quita que para la próxima temporada lo hagamos un equipo más grande. Ahí está el señor Andrade. Sería la posición número dos. Los datos de Andrade es que obviamente su equipo ganó, jugó 94 minutos, dio una asistencia para el triunfo, 2 a 1. Completó 41 de los 51 pases que dio un 80%, 12 recuperaciones, ganó 7 de 13 duelos defensivos, 5 despejes, cometió 4 faltas. Y vio una tarjeta amarilla. Evidentemente, por el nivel donde está, por lo importante que fue para su equipo, el señor Andrade, Andrés Andrade, que se casó hace poco. Recientemente, correcto. O sea, que aquí también le metemos a las noticias tuti frutis, ¿no? Sí, sí, sí. Se casó el señor Andrade. Y por eso lo pusimos en la posición número cuatro. Ok, ¿qué dice? Número dos. Perdón, número dos, número dos. Es que yo lo voy atrás para adelante, disculpe. Número dos. ¿Qué opina la gente en Twitch que lo está viviendo con nosotros en vivo? ¿Qué dice la gente en Twitch? Dice, Gabriel Ríos, me está gustando ese top 5. Buenas noticias para la defensa de Panamá. Claro, eso es lo importante. Dice, me parece bien su top 5. Muy bien, estamos pegando, hermano. Mención para Puma y Fajardo. O sea, ya él está dando menciones honoríficas. Y sí vamos a tener menciones honoríficas. Y sí vamos a tener. Porque hay que hablar de los otros futbolistas panameños, claro. Ok. ¿Andrade en su club es central o lateral? Bueno, yo en su club le vi jugando las dos posiciones. Es más, juega diversas posiciones en defensa. Porque ha jugado como central. Ha jugado como central por izquierda en línea de tres. Y ha jugado como lateral izquierda. Así que, algo así como lo que está pasando con Fidel Escobar en el Alcorcón. Que juega de central en línea de cuatro. Juega de central por derecha en línea de tres. Y juega de volante cinco. La diferencia es que la tercera posición es volante cinco. Y la de Andrade por lateral por izquierda. Muy bien, muy bien. Yo te sabes, somos Mequetrefe del Deporte. Nos gusta la Mequetrefada. A muchos les gusta. A otros no. Y les mandamos un beso. Que eso sí les gusta. Puede seguirnos. ¿A quién le gusta esto, Bursaigne? ¿A quién le gusta esto? A los bésiles. A las damas. De un caballero a la tapa. Puede seguirnos en Twitch. Mequetrefe del Deporte. Instagram. Que está caliente. Instagram. Integra está caliente. Sí, sí. Está hack. Está hack. Está hack. Esta cuenta anda bien. Mequetrefe. Mequetrefe del Deporte. Mequetrefe del Deporte. En Twitter. Porque allá hablamos inglés. Twitter. Como los ingleses británicos. No es cualquier inglés. No se me confunda. La mejor cuenta de toda la plataforma de Mequetrefe. Es la de Twitter. Es la de Twitter. Por eso digo. Si usted es Mequetrefe. Tiene que seguir Twitter. Y ahí somos Mequetrefe Sport. Esa cuenta está bella. Cache bombita. Es la mejor de todas las plataformas de Mequetrefe. Y ya nosotros hablamos de plataforma buena. Que tenemos varias plataformas de Mequetrefe. Qué locura. A puro amor. A puro amor. Sí, a puro amor. Gumis. Digumis. Gum. Yo no entiendo lo que tú estás escribiendo. No sé si debo leerlo. No sé a qué se refiere. Yo no veo novelas. Porque estoy muy ocupado. Yo lo leo. Además lo están viendo en pantalla. Así que abajo lo están leyendo. La reina de la 12 de octubre. Está esperando su besito de Alí Ben Bá. La reina de Calle Arriba. Claro que hay que leerlo. Si el hombre se toma su tiempo para escribir. Además no le está faltando respeto a nadie. Pero usted entiende el chiste. Claro que si lo entiendo a la reina de Calle Arriba. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Quiere? Se lo explico hermano. Yo sé que usted no quiere que yo se lo explique. No, no, no. Usted me lo puede explicar en privado. Usted me ha entrado a Cafá varias veces. Que dé ese tema. Ahí ve. Abogada se ríe del chiste. Parece que ella también entiende. El chiste de la reina de la 12 de octubre. Y nos manda un saludo chico. La reina de Calle Arriba. Para ti ese beso. A ti te gustará. Calle Arriba la 12 de octubre. Claro que sí. Bueno, y Fran habla sobre jugar Panamá un día con tres defensas. Bueno, eso no es tan sencillo. Algo. Se han hecho pruebas. Se han hecho pruebas. Pero es también esquema. El psicólogo de la banda saca tarjeta amarilla. No sé a quién. Si es a mi persona. A la persona de Anel. Si no le está gustando. Ah, para Anel. Para Anel. Tarjeta amarilla para usted. Anel. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Yo creo que tiene que ver con el chiste de la reina de la 12 de octubre. De la calle arriba. De la calle arriba de la 12 de octubre. Porque parece que Chris Goon y Anel Balletero saben de qué están hablando. Yo acepto y Julia que se ríe. Ojo, se va que también. Pero se va que lo de la banda que diga que debemos de salir así. Que no le metamos mente. Y mira. Mira. Parece mentira, por eso. Pero nos hemos dividido del tema principal y esencial del podcast por dedicarle tiempo que no se merece la reina de calle arriba de la 12 de octubre. Así que mejor regresemos a lo que nos compete. A lo que nos debemos con todo eso, amigo. Me quedé. ¿Por qué? No olvides. Sigamos adelante. Gracias, Chris Goon, por hacerme feliz. Yo sí estoy ocupada de parar, pero pues ahí es más comedido y yo se va que también. Ok. ¡Avancemos! Que vamos bien, muchachos. Avancemos. Dice Don Quijote, Julia o Sancho Panza. ¿Qué es el que hablaba? Don Quijote o Sancho Panza. Yo nunca leí el libro. Yo le acepto. Quijote, Quijote. Yo nunca leí el Quijote. Avancemos, Sancho. Avancemos, Sancho. Por los caballos. ¿Qué es lo que gritan los perros? ¿Qué es lo que gritan los perros? Es porque andamos. Yo no voy el Quijote. Dale. Vamos con la posición número uno. No, no, no. No puedes ir con la posición número uno. Tranquilo, muchachos. Vamos con la mención honorífica. ¿Ok? Vamos con la mención honorífica. La primera honorífica que aquí se la pueden dar ustedes. Yo la voy a dar. Él la puede dar la suya, pero yo voy a dar la mía. Mi mención honorífica es para el señor Carlos Daniel Small. Calicho Small, para mí... Caliche. Caliche, Caliche. Tiene una mención honorífica porque metió un gol para el empate de su partido. Yo iba a decir que Villagrecia. No, no, no es Villagrecia. Villagrecia es por San Miguelito. El municipal de Grecia, en Costa Rica, metió un gol. Un buen gol. Entró de cambio. Para mí, él está en mi mención honorífica. Anel, ¿usted tiene su mención honorífica? Sí, sí, claro, claro. Y muestra a Curvo que hizo un gol a pesar de que entró de cambio ante el Guadalupe FC. Golió para el municipal de Grecia. Yo creo que ha merecido porque este pelado colunense viene haciendo un buen trabajo. Fue bastante bien en su pasaje por aquí por Panamá. Y ha jugado internacionalmente, ha pasado por los Estados Unidos y demás. Y esta semana, a pesar de que entró de cambio, respondió. O sea, aquí la mención honorífica fue porque fue un impacto inmediato. Mi mención honorífica, por saber si tengo que decir lo que fue. Espera, te lo estoy buscando aquí para tenerlo a la mano, para no estar hablando sandese, ni me quete trepada. Yo mientras recuerdo la mención honorífica de Fran fue, se la dio al Puma y a Fajardo, que metieron ambos, metieron goles. Claro, lo del Puma fue el lunes de Carnaval, por Zay. Como que entra o no entra. Pero como ha hecho Rillero, como ha hecho Rillero, entra. Entra. Sí, inició ganando el partido de Lugo. Al final, bueno, terminó perdiendo. Él jugó hasta el minuto 72, fue titular y le fue un buen gol. Un golazo, la verdad. Y bueno, el Pumita se merece la mención honorífica en este partido. Y el Puma. El Puma y Fajardo es qué? La Pantera. La Pantera, Fajardo. Oye, mínimo aquí en Panamá tenemos a los Thundercats. El de la Pantera, Fajardo, que también se merece su mención honorífica, que hizo el primer gol del 9 de octubre en primera división después de tantos años por Zay. Que eso es un impacto especial y un impacto para él porque está llegando. Está llegando, así que buena mención honorífica. Que la gente me escriba en Twitch lo que están viendo en vivo y la gente en YouTube también me puede escribir a quien le dan la mención honorífica de este top 5. Les recuerdo el top 5. En la posición número 4, 5, pusimos. Ya, yo no puedo creer que yo no me acuerdo de la posición número 5. A Waterman. Cecilio Waterman. Posición número 4, pusimos a. A ver, a la 4 pusimos a. Fidel Escobar. En la posición número 3, pusimos a. Román Torres. El Mazinger. En la posición número 2, pusimos a Andrés Andrade. Para hacer un recuento del top 5 de lo Mequetrefe. Usted puede hacer el suyo con confianza. Ahora estamos en las menciones honoríficas que ya. Calicho. Fajardo. Humita. Ahora, yo tengo transmisión honorífica. Claro, es del momento. No lo puedo dejar por fuera. Es del momento. Tú me disculpa, pero a este señor yo no lo puedo dejar por fuera. Se llama, no sé si tú lo conoces o alguno de los Mequetrefe lo conocen. De repente él no es muy conocido aquí en Panamá. Pero, está haciendo buen trabajo. Se llama Nicolás Muñoz. Le dicen el yuyu. Ese señor goleó. Llegó a 292 goles. Y se puso solamente a dos goles de William Reyes. Para empatar el récord como máximo goleador de la Liga salvadoreña en todos los tiempos. Óigase bien. En todos los tiempos. En la historia del fútbol salvadoreño. Un panameño, Dios primero. Va a comandar la tabla de goleos históricos. Lo tengo que decir. Lo va a hacer por mucho tiempo. Lo tengo que decir porque después dicen que copia y todo. Ya está hablado. Ya está hablado con el futbolista. Ya, repito. Ya está hablado. Para que se quieran copiar. Ya saben de qué es porque lo acabo de decir. Ya está hablado con el futbolista. Que cuando es. Para que no te pase la delbosa. Tú sabes que yo no escucho reggae. Yo escucho puro chopán. Después te explico el chiste delbosa. Dale. Tranquilo. Yo soy de Italia, Somalia y recuerda. Bueno, y que el tema es con él mismo. Por eso, por eso, por eso. Ah. Eh. Dale. Como comentaba. Ya está hablado con el futbolista. Con nuestro amigo. El Yuyu Muñoz. De que cuando él supere el récord. Le vamos a hacer una entrevista especial. En Mequetrefe del Deporte. Se la queríamos hacer física. Pero obviamente como él. Su renovación se dio así como de. Ram, Ram. De Ram. Se tuvo que ir volando para El Salvador. Literalmente. Y no pudimos como concretar la fecha. Así que nada más para que sepan. Lo repito. Atención. Ya está hablado con el futbolista. Si usted lo quiere hacer. No tenemos problema. Usted lo puede hacer. Entre todos lo haga mejor. Pero para que sepa que ya nosotros hablamos con él. Pero si usted lo hace. Estamos en cámara. No estamos en cámara. Sí, es cierto. Y vengan como quieran. No, no, no. No puede decir la palabra que sigue. ¿Qué dice la persona? Bueno, Yuyu. A ver. ¿Qué dice la gente? Miss Ruthie. Dice nada que discutirle. El top 5 que eligieron. Está candela. Pero no ha visto el número 1. Que el número 1 lo tenemos guardado. Giovanni Huaco dice. Por favor, Calicho del Árabe Unido. Porque es de Colón. Perfecto. Ahí está. Miss Ruthie dice. Supongo que el número 1 es Gaby Torres. Supón. Supón. Fran dice. Gaby le falta gol para callar boca en México. Gabriel dice. De eso viven los delanteros. El nombre de Yuyu es en los Puchitos de Oro. Ah, ¿te acuerdas? Lo viste en los Puchitos de Oro. Sí, sí, correcto. Él parqueó con nosotros casi todo el podcast. Marcos Allen. Importante detalle que nos da José Vázquez. Porque él porterió en España por primera vez. Marcos Allen. Portero. Y su equipo ganó. Y su equipo ganó. Buena mención honorífica. La segunda vez. En la segunda vez. La segunda vez. Muy bien. Buena mención honorífica. José, ¿por qué tú no estás aquí? Siempre te pasa lo mismo contigo, José. No sé qué te preocupaba. Marcos Allen. Con 94 minutos. Cero goles. Cero goles. Le hicieron cuatro tiros. Cuatro atajadas. Tres paradas de reflejo. Y una salida. Ese fue Marcos Allen en España. En la victoria del Atlético Sanluqueño. Sobre San Marín. Ahí está. Marcos Allen. ¿Qué más dice la gente? Por ahí otro. Por ahí otro que jugó los 90 minutos. Fue el señor. El chorrillero. César Blackman. José. Jugó los 90 minutos. Con su equipo el DAC. Oye, el DAC que se me ha ido al piso. El DAC. ¿Te acuerdas el DAC a principio temporal? Que tuvieron, creo que fueron ocho victorias consecutivas. José. Y eran líderes volando. El DAC de David que sigue lesionado. Sigue recuperándose. Pues ahora van de segundo. Y a siete puntos del líder. Pero bueno. César Blackman jugó los 90 minutos en este partido. En el empate 1 a 1 contra el MSK y Lima. Ok. La manera de ir. A Digumi le gusta. Julia, abogada de Iden, nos dice aquí. La frase no es de Don Quijote. Es una frase apócrifa. Ok. Yo aclaré que yo no leí el Quijote. Yo lo dije tres veces. Por si acaso. Claro. Cuyo creador es Guate y Rubén Darío. Es en qué obra coloca los perros ladran Sancho señal que cabalgamos. De allí la confusión. Ah, es un bochinche histórico. Es un huiche, es una cocoba. Un bochinche. Ah, mira, no. Un bochinche. Esa vez no está en el Quijote. Gracias, Julio. De buen detalle. Gabriel Río. Hey, dile a Juju que los manes de Villa Beno y de Sanjuda lo van a ver por aquí. Interesante, ¿no? Bien, bien. Forzay, mi nombre es Giovanni. Mi nombre es Giovanni. Es Joby. Forzay. Su nombre no es Giovanni, es Joby. Le dijiste Giovanni igual por hace un momento cuando habló de caliche. Bueno, Giovanni. Giovanni. Es Joby. Joby, Joby, Joby. Joby, te dije que iba a decir Joby como mi tía. Y aparece. Y le dijiste Giovanni. Juan Carreño. Buenas noches. Aparte. Hey, saludos a Juan Carreño. Porque estamos en vivo. No lo pude hacer porque no estábamos en vivo en el momento. Juan Carreño, agradezco. Yo lloré de la alegría por la donación que nos hiciste en YouTube. Muchas gracias. Eso nos hace ver de que estamos llegando a donde estamos. Donde queremos llegar. Que la gente nos quiera, nos ame y que nos apoye a seguir creciendo. Gracias, Juan Carreño. No tuve la oportunidad de agradecerle. ¿Usted le va a decir algo a Juan Carreño? No, agradecido. Totalmente agradecido. Agradecido por ese gesto. Ese gesto voluntario. Porque fue voluntario. Y así se agradece mucho más el gesto. Juan Carreño. Gracias, gracias. Y por siempre estar en sintonía. Al igual que muchas personas que están aquí. Que siempre se lo agradecemos. Como Francisco Marciaga. Fernando Bosquera. Este Gabriel Río. Que se va a meter en problemas. Tienes que mencionarlo a todos. No, no. Estoy mencionando lo que me acuerdo. Los que están aquí. Los que siempre están. Yo vi igual que siempre nos apoya. Que borró el Parchi. Para poder instalar el... ¿Cómo se llama? El Twitch. A mis rutis. Que siempre está con nosotros. Y siempre nos apoya. Muchas personas. Gabriel Río. Que siempre es el primero. Y sin poder estar. Que yo lo estoy esperando. Fernando Bosquera. Sí, sí. Sí, lo mencioné. Y bueno. A todos. Mil, mil gracias. Y a los que se van sumando. Bueno. Bienvenidos siempre. En la puerta de este canal. Y de nuestro corazón. Están aquí. Por siempre digo. Estos videos. Siempre compartanlo. Compartan los videos. En YouTube. Y todo a la gente. Para que siga creciendo la comunidad. Yuyo es cerca de ser el goleador histórico. En El Salvador. ¿Cuál es el de Panamá? El de Panamá es facilito, ¿no? Sí, claro, claro. José Ardine. El Chepe. Mírate. Y metió tanto gole. Que su equipo hace años. No existe. Inclusive nunca llegó a la LPF. El Eurokicker. Así que el Chepe Ardine por ahí. Y creo que al que le sigue. Que es César Bombo Medina. No sé. Tendría que jugar como. Vargas temporadas. No sé si les dejo. No puedo ver el futuro. Pero. No creo que el alcance. Ok. Continuamos con el Pocca, muchachos. Continuamos con el Pocca. Pero dice. A Gaby le falta gol. Para callar boca en México. Y yo le pregunto. Hay que. Hay que. Para. Para trabajar en radio. Que tiene buena voz. Regrese la voz. Y yo le pregunto. Anel Ballestero. ¿Por qué Gabriel Torres. El fantasma. Tiene que callar boca. Señor Anel. ¿Por qué tiene que callar boca? Porque. Está en una liga. Súper. Súper exigente. De altísimo nivel. Para la región. Me refiero. De altísimo nivel. En la región. Tiene que demostrar el por qué llegó a un equipo grande del fútbol mexicano. Tiene que demostrar por qué ese equipo se fijó en Gaby Torrey. Sobre todo. Tiene una prensa deportiva súper súper exigente. Y denigrante. Que le gusta denigrar mucho. A los futbolistas. Sobre todo. Cuando no son de Europa. O cuando no son de México. O cuando no son de Sudamérica. Algunos. No a todos. Ojo. Porque no vayan entonces a decir que nosotros generalizamos. Que todos los periodistas. O todos los mexicanos. No se trata de eso. Si no que estamos hablando de cómo son las cosas. Algunos periodistas son súper súper exigentes. Y les gusta hablar de manera de. Bueno. Aquí en Panamá también hay periodistas que hablan de manera de efectiva. Pero bueno. Ese es otro tema. Que hablan de manera de efectiva. Cuando los refuerzos del equipo. No son de Sudamérica. O de Europa. O del mismo México. Entonces le toca. Como que nadar contra la corriente. Y llenar. Y no solamente llenar. Sobrepasar esas expectativas que hay sobre él. Y demostrar por qué. En la universidad. De los Pumas. Se fijó en él. Por eso tiene que caer a la boca. Claro. Y es un reto. Porque evidentemente. Gaby sabe lo que es jugar con presión. Es un jugador. Que aunque nosotros lo veamos siempre joven. Fresca. Tierno. Es jugador ya con bastante experiencia. Ha jugado en Europa. Ha jugado en Sudamérica. Y tiene este nuevo reto en México. Que para mí tiene material para superarlo. El tema es que un gran negocio. Que se da en la población mexicana. Es el periodismo. Y como siempre digo para destacar del resto. A veces algunos periodistas. A veces algunos periodistas. Repito. Algunos periodistas mexicanos. Y eso también se ha propagado en el mundo. Tienen que hacer algunas payasadas. Y sandeces. Y sandeces para destacar. Como noticia. Ustedes están haciéndole más daño a Gaby Torres. Ese man. Ignorenlo. Lo hace porque tiene que destacarse. Porque. Su comentario está fuera de cualquier tipo de perspectiva. Objetividad futbolística. Y obviamente. Quiere tirarle cochinada a un atleta. Para revelar. La actualidad es que los Pumas. Un equipo grande. Como tú le has dicho. No va bien en el torneo mexicano. Y evidentemente. A quien tú le vas a exigir. No es a lo que ha estado en el equipo. Es a lo que está llegando. Y Gaby Torres. Ha llegado con cartel de goleador. Y de salvador. A los Pumas. Lo que se habla. Es que tiene muchas ganas. Mucho brillo. Mucha fuerza. Pero no se dan los resultados. La única forma. De que Gaby Torres. Pueda. Demostrar. Lo que es. Tristemente. Para un delantero. Es mentir. Gole. O asistencia. Así que. Ese es el gran reto. Considero de que. Hay que seguir apoyando. A Gaby Torres. Y obviamente. Yo quería hablar un poco de Gaby Torres. Pero me enfocárselo a ustedes. Audiencia de Panamá. México. Y de todo el mundo. No caer en el juego. De periodistas charlatanes. Que no pueden ser relevantes. Hablando noticias futbolísticas. Sino. Ofendiendo. Y atacando. A un atleta. Porque ese reverendo bulto. Como periodista. Seguro. Él no puede hacer. Lo que Gaby Torres ha hecho en su carrera. Su vida deportativa. Y yo que sigo. Desde pequeño. El periodismo. Mexicano. Y alguna cosa de México. Ese man no está. Ni en la página amarilla. Como se dice aquí en Panamá. Él quiere buscar relevancia. A punta de un panameño. Y sabiendo que el Panamá. Es un país. Muy tuitero. Muy de escribir. Y muy de defender la patria. Igual que los mexicanos. Es como que si me pongo a hablar. Mal de los mexicanos. Te juro que yo voy a tener. Mi tuiter prendido. Porque igual que los mexicanos. Los panameños. Defendemos a los nuestros. Y eso es lo que está buscando. El. Muchachón. Ese periodista. Así que. Gaby Torres. Si. Tienes que demostrar. Gaby Torres. Si tienes que demostrar. Lo que vale. Y enfócate en tu fútbol. Si Pumas está mal. ¿Qué se puede hacer? Así que. Buscar la mejor asociación. Entiendo que. Un gran compañero. Del equipo. Va a regresar a la plantilla. Así que. A meter goles. Y seguro. La vas a romper en México. Si te enfocas. Solamente quería decir eso. Gaby Torres. Excelente. Excelente. Muy bien. Oye. Por acá me llega una información. Cuidado. No. No. Todo bien. Todo bien. Es buena. Es buena la información. De que. No van a. A conseguir. Si gustamos. Ya yo le dije que sí. Yo no te he preguntado. No te he contestado. Pues ya yo le dije que sí. Pero pueden conseguir una entrevista. Con José Chepe Ardines. Para hablar. Conversar un poco. Sobre muchas cosas. Del fútbol. La anécdota. Y todas esas cosas. Para que el público joven. Que no conoce. A José Chepe Ardines. Leyenda del fútbol nacional. Lo conozca. Así que me parece. La persona está viendo el podcast. Sí. Por supuesto. Ok. Yo lo quiero hacer. Y me escribió acá aparte. Yo lo quiero hacer en vivo y en físico. Algo bien producido. Claro. Que se merece una leyenda como Chepe Ardines. Y que las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones merecen saber. Oye. Lo que ese hombre hizo cuando el fútbol. Bueno. Tú dirás que no da plata. Pero. Ahora hay más plata que lo que había antes. Y el Eurokicker. Así que. Con gusto. Bueno. La persona que me acaba de escribir. Te está escuchando. Así que. Vamos a proceder. Vamos a proceder con eso. Vamos a darle. Vamos a hacer los contactos pertinentes. Para coordinar una cita con el señor José Ardines. Y cuadrar donde podemos hacer la grabación. Y demás. Que no sea un podcast cualquiera. Sea una entrevista como se merece. Es especial. Con preguntas picantes. Con fuego y todo. Para. 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 Para hablar un poco de la actualidad del fútbol nacional. Del. Histórico goleador de Panamá. Chicos. Claro. Muy bien. Vamos a seguir. Antes del número uno. Me llega una noticia para usted. Anel. De parte de Oseba. Que dice. Anel. Volvieron a perder los Celtic. En el cuarto. No. Usted interprete eso. Ya. Gracias José. Llámeme. Dios del verbo. Contra los de Adam Maverick. No puede ser. Hasta cuándo. Va mal. Va mal Dalas. No va tan bien. Por lo menos no va mejor que los Celtic. Ok. Bien. Y que no vaya mejor que los Celtic. Eso ya te dice. Ok. Vamos con el jugador número uno de este podcast. El top cinco de futbolista panameño. Para nosotros consideramos el panameño destacado. El panameño destacado. Haciéndole homenaje. En la posición número uno. Aquí el señor Anel Ballesteros. A Julio César Dely Valdez. Uno de los mejores. Y no es el más grande futbolista. Para mí no. Pero para la mayoría. Gran mayoría de los panameños. Si es el futbolista más grande que ha dado este país. El colonese. El mellizo. Julio César Dely Valdez. Que pasó por varios equipos en Europa. Como lo vemos ahí con distintas camisetas. Del Oviedo. Del Málaga. Del Paris Saint Germain. Gran jugador. Julio César Dely Valdez. El merecido. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa hermano? Pelé no es panameño. Pelé no es panameño. Pelé ni Messi son panameños. Maradona tampoco. ¿Y qué pasó? No sé quién más grande puede ser que Julio Dely Valdez en Panamá. Porque usted aclaró que para usted no. ¿Quién más? Para mí no. Para mí es Tejada. Está ese mi jugador histórico. Ah, ok. Para mí es Tejada. Ok, continúe. Para mí no. Yo siempre he dicho que para mí es mi jugador número uno de la vida, de la historia del fútbol panameño es Luis Carlos Tejada. Antes de que tú no ves los podcasts. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó contigo? Sáenz meñata. Ah, ok. Muy bien. Bueno. Premio Dely Valdez. Para nosotros el número uno es el señor Barabarabarabarabán. El señor. Edgar Joel Bárcena. Que todavía no aparece en la foto, pero está cool. Es Edgar Joel Bárcena. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, muy bien, muy bien. Edgar Joel Bárcena que marcó un buen gol esta semana. Y que a la potre significó la victoria de su equipo. Donde ganaron dos goles por uno. Y se mantienen cerca, cerca, cerca. Cuatro puntos de entrar a los play-offs por el acceso a la primera división. Y hay que hacer una mención de que el señor Edgar Joel Bárcena jugó súper, súper bien en este partido. Hubo hasta el minuto 82. Y pues, como ya lo dijimos, marcó un buen gol. Su segundo gol de la temporada. Y el equipo sube a la posición 8. Con 37 puntos. Y como ya saben, a cuatro puntos de llegar a los play-offs por el ascenso. Un gran gol de gran factura. Hizo, marcó bien la diagonal. Le llegó el pase filtrado. Y tal andan. Alito, le duele. Y vacunó, vacunó. El Gabriel Bárcena. Acá por algunos le llaman el cibernético. El hombre. Los le dicen el mago. El mago. Así que, en esa victoria le llena sobre el Castellón. Importante triunfo. Importante para su equipo. Importante para sus aspiraciones. Cómo no va a ser Edgar Joel Bárcena. El número uno de los mejores futbolistas de Panamá de esta semana. Así que, ¿qué le pareció? Nuestro top 5. Hacemos el recuento en la posición. Oye, ¿qué pasa aquí? Ahora. En la posición número 5. Waterman. En la posición número 4. Fidel Escobar. En la posición número 3. Román Torres. En la posición número 2. Andrés Andrade. Y en la posición número 1. Edgar Joel Bárcena. Y chao que te vi. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Joby dice que Tejada por la chilena. Dice Joby. Ahí está, ahí está la vaina. Joby, una polla. Muy bien, Joby. Gracias. Tejada provocó que Panamá le perdiera el respeto a México en los futbolísticos. Dice Gabriel Río. Muy bien. Joby, ¿qué le pareció? Joby, ¿qué le pareció? Joby, ¿qué le pareció? Joby, recuerda que el Cartagena de Carraquilla estaba en posición de descenso. ¿Vos sabés qué? Aquí nadie habló de Carraquilla para los tributos. ¿Por qué no lo mencionaron? Yo tengo información de Carraquilla, hermano. ¿Por qué no mencionaron? 35 puertos, solamente 35 puertos, aunque sí se pudo haber hecho la mención honorífica, ¿no? Sí, sí, Carraquilla, Carraquilla, Carraquilla. Carraquilla jugó 98 minutos contra Las Palmas. Tuvo 27 de 35 pases, 77%. Tres regates, 10 de 18 duelos, 7 intersecciones, 11 balones perdidos. Eso es mucho, eso es mucho. Y ocho recuperaciones. Así que eso es un poco de Carraquilla. Así que, ¿ustedes qué opinan de Nuevo Tiro? Dígame. Oye, entre las cosas interesantes que pasaron esta semana por Sainz, fue la contratación de manera oficial de Carlos Harvey, el taurino, para Los Ángeles Galaxi. Y ahora sí es en su totalidad jugador del Galaxy. Y el Galaxi compró el 100% de su ficha, de su pase. Aunque, bueno, no el 100%, el 80%, porque el taurino se quedará con el 20% en una venta más o más adelante, ¿no? Y firmó por cuatro temporadas el jovencito de 20 años, Carlos Harvey. Antes de despedir el podcast, quiero darle una noticia, porque si usted no se ha dado cuenta, Panamá contará, de momento, con la representación de seis jugadores en la Copa Libertadores 2021. Seis jugadores pueden estar en la Copa Libertadores 2021. Usted anótenlo. Harold Cummings, el Toro Blackman, Freddy Góndola, Negrito Quintero, Ángel Sánchez y Francisco Bates. Ahí para que usted lo tenga, lo anote, lo aprecie y lo abrace. Así que, bueno, chicos, nos vamos. Palabras finales, Anel Ballesteros. Oye, como siempre, como siempre, totalmente agradecido con todos ustedes por pertenecer a esta comunidad METF, mostrarnos su apoyo y su cariño siempre. Eso es importante para nosotros, porque nos anima y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, para pasar un momento agradable, chévere, olvidando un poquito de ese tema pandemia, dejarlo un poquito de lado y pasar un momento agradable, hablando de lo que nos gusta, el deporte en general, no solo fútbol, aquí hablamos de todo un poquito, desde la perspectiva del fanático, hablamos un poquito de METF porque, como dicen por ahí, nosotros nos caímos de una grada para hablar de deporte, pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, nada, agradecido y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Creo que por ahí tenemos un podcast pendiente, Fonsay, que tuvimos conversando en este momento, pero se lo anunciaremos en su momento. Gracias a todos, ustedes saben, suscríbanse al canal de Twitch, tenemos que seguir creciendo a Twitch, Twitch ahora a Twitch nos puso otra meta, sabemos que la mano de Dios y de ustedes lo vamos a cumplir, y en YouTube, suscríbanse, vienen algo bueno para YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, que tenemos que seguir creciendo, el Instagram está volando, si se quieren inscribir en Instagram lo pueden hacer porque está volando, y hay que subirse ahora mismo en el barco del Instagram, y la recomendación de los Mequetrefe es que si usted usa Twitter, tiene que seguir la cuenta Mequetrefe Sport, así en inglés, Mequetrefe Sport, porque allá hablamos en inglés. Así que, que pasen buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas de todo, gracias, lávense la mano con agua y jamón, y Dios lo bendiga, chao. Lo damos ahí con el número uno, Párcenas, ahí está, ahí está.